It Jujuy es espectáculos, fotos, videos y música de nuestra tierra. Se parte de esta comunidad virtual. Ingresa a www.itjujuy.com Jujuy en toda su expresión. ¡Vamos a llevar este país de los americanos! ¡A la semana! ¡Adentro! ¡Ahí está la semana bailando, señoras y señores! ¡Con esto para Argentina, canta en Jujuy! ¡Arresto, doble nomás! ¡Mónica! ¡A la vuelta y acompañamos con los palmas! ¡A ver los palmitas, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, llamarlo, vamos! ¡Eso, y los aplausos, vamos! ¡Ahora se viene el medio gatito y el público con las palmas, señoras y señores! ¡Áblense medio gatito, maestro! ¡Vamos, amás! ¡Las palmas! ¡Adentro! ¡Buenos, zapateando y zarandeando, chinita! ¡Vamos, vamos, Xiomaro, vamos! ¡Media vuelta! ¡Eso! ¡Zapateando y zarandeando! ¡Qué churita, ché! ¡Qué churita, ché! ¡Girito final! ¡Muévenlo, los aplausos! ¡Ahora la vamos a invitar a Xiomara a ubicarse en Serguita! ¡Adentro! ¡Sou! ¡Buenos, блокante! ¡Producto final! ¡quinario contra el pozo! ¡Vamos! ¡Girito final! ¡Vamos! ¡Buenos, boludo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡ сбora! ¡Girito final! A la Vuelta y C Y se acaba y se acaba Los aplausos